El alcaldable de Muchamel por el Partido Popular, Rafa García, ha denunciado la situación que sufre el municipio a causa de la gestión de la Generalitat en materia de sanidad. García denuncia que el Ayuntamiento ha tenido que costear las obras de adecuación para conseguir así poner en marcha los tres consultorios médicos auxiliares. Nosotros tenemos unos centros auxiliares, uno en la huerta, y luego teníamos el compromiso de que se iban a abrir tanto en Río Parc como en Bonalba, que es en el que estamos aquí. Nos hemos presentado a las distintas subvenciones que ha ido haciendo la Consellería y finalmente hemos decidido acometer la obra nosotros directamente, porque además sabemos que está el personal adscrito que tendría que venir a este centro de salud, al de Bonalba, está adscrito en el centro de salud. El centro de salud lo han constreñido también con obras que para mi punto de vista no tienen mucho sentido, teniendo un solar al lado para poder ampliarlo. Junto a García estaba el portavoz de sanidad en las Cortes, quien ha acusado al presidente de la Generalitat de fotografiarse sin plantearse cambios necesarios en aspectos como el tratamiento de la salud mental o la construcción de nuevos centros sanitarios. Y la demanda asistencial, y además después del COVID, ha crecido de una manera exponencial. El colapso que hay en la atención primaria, en nuestros médicos de cabecera, es tremendo. Y la problemática de no abrir los centros de salud donde la gente tenga referencia, donde viva, e intentar diversificar a las personas, que no todo el mundo tenga que ir a un mismo centro de salud, sino que sea la salud la que se acerque a los ciudadanos, es el gran reto del post-COVID, y es lo que no está haciendo el Consejo de Sanidad. Zaplana ha recriminado a la Generalitat que solo se hayan construido tres centros de salud y ningún hospital, y ha lamentado que esta dejadez afecte principalmente a los ciudadanos.